Vamos a hablar sobre el artículo Vamos a abordar primero el contenido, lo que es el circuito de activación por defecto, sus antecedentes, componentes y funciones, hallazgos en psicopatología, neurobiología, el trastorno asesio-compulsivo y posteriormente abordaremos la descripción del artículo. Primero es importante definir lo que es el circuito de activación por defecto. Este consiste en un conjunto de diversas áreas cerebrales las cuales se encuentran activas en estado de reposo y muestran una disminución en su actividad ante la ejecución de tareas por demandas de medio externo. También se puede traducir como red neuronal por defecto o circuito de activación basal. Es importante estudiarlo en qué consiste la conectividad. El circuito de activación por defecto se ha estudiado por medio de análisis de conectividad funcional. La conectividad funcional consiste en la relación temporal entre diversas áreas del cerebro. Se encuentran no relacionadas por fascículos axonales. La conectividad estructural es precisamente la conexión por medio de axones. Y la conectividad funcional no necesariamente requiere que haya una conexión axonal, simplemente que haya una conexión a nivel temporal, o sea que se activen a nivel temporal en tiempos similares. También estos estudios se han realizado por medio de la técnica VOL. La técnica VOL es una técnica que permite estudiar las alteraciones en los niveles de oxigenación sanguínea. Esta técnica se basa en el incremento regional que existe cuando hay una actividad neuronal. Cuando hay una actividad neuronal aumenta el flujo sanguíneo y aumenta el metabolismo. Sin embargo, a pesar de este aumento, no existe un aumento en la extracción de oxígeno. Por lo tanto, la hemoglobina desoxigenada disminuye en tanto que aumenta la hemoglobina oxigenada porque no hay tanta extracción. La hemoglobina desoxigenada funciona como un medio de contraste endógeno, lo cual se puede detectar por estudio de imagen de resonancia magnética. A partir de estos estudios se empezó a encontrar que existían señales que no eran concordantes entre sí, señales que mostraran frecuencias muy aberrantes, muy divergentes. Y a esas señales se les ha denominado ruido. Una de las preocupaciones más importantes para los científicos que han estudiado la resonancia magnética funcional es la eliminación del ruido para estudiar las funciones cerebrales. Los investigadores proponían que el ruido se debía principalmente a señales fisiológicas, tanto cardíacas como respiratorias, y no les proporcionaban alguna otra función. Ya viendo en sí lo que es el análisis de la conectividad funcional, el análisis de la conectividad funcional en estado de reposo consiste entonces en el análisis de la relación de las fluctuaciones de las señales volt de baja frecuencia, que se presentan principalmente en estado de reposo y representarían actividad neuronal generada de manera intrínseca. Esa actividad general es de baja frecuencia y se encuentra en el rango de 0.01 a 0.1 Hz. Para obtener este tipo de imágenes se le pide al sujeto que permanezca sin moverse, con los ojos abiertos, mirando un punto fijo o con los ojos cerrados incluso. Y el objetivo del estudio es de que el sujeto no centre su atención, no presente pensamientos orientados a ningún fin. Se le llega a poner incluso orejeras para evitar influencia del ruido externo. Y el estudio dura aproximadamente de 5 a 6 minutos. Algo importante que ha tenido la resonancia magnética funcional es para estudiar las funciones cerebrales. Esto se ha estudiado de manera principal debido a que las tareas que se suelen aplicar al sujeto se relacionan con un aumento en la actividad. Normalmente no se esperaba que ante una tarea determinada hubiera una disminución en la actividad, debido a esto que ya hemos comentado. Sin embargo, en algunos estudios se encontró que existían áreas cerebrales en las cuales había una disminución de la actividad ante la realización de estas tareas. En esta imagen se puede observar que conforme la tarea se iba siendo más compleja, en estas áreas había mayor disminución de la actividad. Principalmente podemos ver que la disminución era más pronunciada cuando los sujetos leían en voz alta algunos sustantivos en la pantalla que cuando los veían simplemente. Y también disminuía más cuando los sujetos tenían que elegir un verbo ante ese sustantivo que leían contra simplemente leer ese sustantivo. Estos estudios, algo que llamó la atención a los investigadores fue que las áreas implicadas siempre involucraban los mismos segmentos. Siempre se involucraba la precuña y el cíngulo anterior, entre muchas otras áreas que también eran frecuentes y coincidían. Además, este conjunto de áreas no se habían identificado como parte de un subsistema previamente. Posteriormente, Reichle y colaboradores identificaron que las señales emitidas en estas áreas en estado de reposo, esa es una imagen en estado de reposo, principalmente sería la corteza del cíngulo posterior y la corteza prefrontal dorsomedial. Estas señales coincidían cuando a los sujetos se les pedía realizar una tarea y había inhibición de estas áreas. Se puede ver que las mismas áreas y al correlacionar las señales de las mismas, hay una relación muy concordante, muy significativa. Estos hallazgos orillaron a los investigadores a proponer que estas áreas implicarían un circuito que está activado principalmente en reposo y se atinúa ante la ejecución de tareas. A este circuito lo denominaron Default Mode Network o circuito de activación por defecto. Se han identificado posteriormente otras diversas áreas en varios subsistemas cerebrales. Se han identificado, por ejemplo, en el sistema visual, sensoriomotor, auditivo, y también incluso en áreas que están relacionadas ya con control ejecutivo. Después, Andrews, Hanna y colaboradores, con el fin de estudiar los componentes ya más específicamente y las funciones de estas áreas que ya se habían estudiado, identificaron que el circuito de activación por defecto se definía, se describía como un grupo central, que es la corteza del cíngulo posterior y la corteza prefrontal anterior medial, y dos subsistemas, que son el subsistema de la corteza dorsal medial, que podemos ver aquí en azul, y el subsistema de la corteza medial temporal. El subsistema de la corteza prefrontal dorsomedial está compuesto por la unión temporoparietal, está compuesto también por la corteza temporal lateral, el polo temporal, y la corteza prefrontal dorsomedial. Y la principal función de ese sistema, se ha visto que se activa preferentemente cuando los participantes están considerando información referente a ellos mismos o información autorreferencial, así como información con contenido afectivo, mostrándose activas estas regiones, por ejemplo, al inferir estados mentales de otros o en la cognición social. Un ejemplo de esos experimentos es que se les pidió a los sujetos realizar juicios sobre un estado placentero o displacentero, cuando se les presentaba una imagen de valencia emocional, imagen obtenida del sistema internacional de imágenes afectivas. También se activaban estas áreas al juzgar si ciertos rasgos de personalidad se implicaban al propio individuo. El subsistema del lóbulo temporal medial se componía principalmente por la corteza prefrontal ventromedial, también por la formación hipocampal, el lóbulo parietal inferior, la corteza retrosplineal y la corteza parihipocampal, que son los que están señalados aquí en verde. El área, se ha visto que la función principal de este subsistema ha presentado relación con construcción de una escena mental basada en un recuerdo, involucrándose en la predicción de consecuencias de la conducta. Por otra parte, el clúster, el grupo central, que es la corteza del síngulo posterior y la corteza prefrontal anteromedial, se ha relacionado con funciones de ambos subsistemas, por lo que se ha propuesto que lleva como una función de relevo o de coordinación en ambos subsistemas, y aparte, ha mostrado consistencias muy importantes, sobre todo cuando los eventos ocurrieron, o los eventos son muy probables de ocurrir, o cuando involucra información consistente con las propias metas del individuo, por lo que se sugiere que estas áreas del grupo central estén involucradas en la evaluación de eventos significativos o relevantes. Ya hablando precisamente de las funciones del circuito de activación por defecto, aunque las funciones no están del todo dilucidadas, los estudios muestran que estas áreas tienen una relación con el procesamiento emocional, así como con la actividad autorreferencial o referente a uno mismo, y con la recolección o recapitulación de experiencias previas. Estas funciones pueden verse afectadas durante la ejecución de tareas de demandas externas, dependiendo de la naturaleza de estas tareas, así como en qué grado estas tareas se involucren con elementos afectivos o elementos autorreferenciales. Se ha evidenciado que la actividad del circuito de activación por defecto nunca se apaga, por el contrario, se atenúa dependiendo de las tareas o de la circunstancia a la que se somete el individuo. Sin embargo, algunas situaciones que es importante tomar en cuenta es que se ha visto que esta actividad intrínseca cerebral persiste aún en estado de anestesia, aún en las primeras fases del sueño e incluso en estado de coma. Otro factor importante tomar en cuenta es que la actividad basal del cerebro representa 80% del consumo total de energía del cerebro, en tanto que las tareas por demandas externas sólo elevan este consumo de un 5 a un 10%. Lo que los autores proponen es que hace poco probable que, debido a esto, estas áreas del circuito de activación por defecto se involucren únicamente en actividad consciente o actividad autorreferencial de manera premeditada, sino que también proponen que estas áreas cuenten con una función más fundamental en la organización funcional del cerebro, principalmente como facilitación de respuesta a estímulos en base a estas experiencias autorreferenciales. Otras redes que es importante estudiar, debido a que se propone en el artículo también, es la red de atención dorsal, la red de saliencia y la red de control ejecutivo central. La red de atención dorsal, que son estas dos áreas principalmente, se compone por el surco intraparietal y el campo ocular frontal, surco intraparietal y campo ocular frontal, y esas áreas están activas principalmente ante la atención visoespacial y la planeación espacial, dependiendo de estímulos que se encuentran alrededor del individuo. La red de saliencia, por otra parte, compone lo que sería la ínsula anterior, partes de la ínsula anterior, así como la corteza del cíngulo anterior. Esta área se ha relacionado principalmente con procesamiento interoceptivo y procesamiento autonómico, así como con la detección de estímulos relevantes. Dependiendo de los estímulos que se detecten ante el individuo, esta área se ha propuesto que funciona como un área de switcheo o un área que coordina el cambio, ya sea a una atención orientada hacia estímulos internos, por medio del circuito de activación por defecto, o una atención hacia estímulos externos, no afectivos, no autorreferenciales, por medio de la red de control ejecutivo. La red de control ejecutivo se conforma principalmente de la corteza prefrontal dorsolateral y de la corteza parietal posterior. Esta área se ha involucrado principalmente en el procesamiento de información nueva, información del individuo, así como información de análisis para una adaptación al medio. Ahora vamos a repasar rápidamente las alteraciones que se han encontrado del circuito de activación por defecto en psicopatología. De las primeras que se estudiaron son demencias, debido a que las demencias se asocian con un procesamiento deficiente, una degeneración de áreas importantes como principalmente el hipocampo, siendo el área más estudiada esta misma, el hipocampo, y una de las primeras zonas afectadas de la enfermedad, y empeora sustancialmente con la progresión de la enfermedad. Por esta razón, los estudios de conectividad se han centrado fundamentalmente en el circuito de activación por defecto en esta patología, y ha encontrado una disminución de la conectividad del circuito de activación por defecto en lo que es el hipocampo, el síngulo posterior. Sin embargo, lo más llamativo entre estos estudios es que no solamente los pacientes con demencia presentaron alteraciones en esta conectividad del circuito de activación por defecto y el hipocampo y el síngulo, sino que también incluso los familiares de primer grado que presentaban también trastorno neurocognitivo leve, o personas aunque no tuvieran familiares con demencia, pero que tuvieran trastorno neurocognitivo leve, presentaban estas alteraciones. Por lo que proponen que el estudio de estas oscilaciones en estado de reposo pueda servir como un biomarcador precoz de enfermedad. Otra patología importante que se ha estudiado es la esquizofrenia. En ella se ha encontrado de manera consistente hiperactivación del circuito de activación por defecto durante la ejecución de tareas cognitivas. Debido a que la activación del circuito de activación por defecto en individuos sin patología se asocia a un menor desempeño cognitivo, la disminución de la supresión en esta patología se propone que se correlaciona con una alteración en la ejecución de tareas o de las pruebas neuropsicológicas alteradas en la esquizofrenia y puede indicar un cambio al momento de realizar un procedimiento entre la atención de estímulos internos y externos, así como fallas atencionales y disminución del desempeño. También Nortoff y colaboradores en el 2011 propusieron una hipótesis en la cual las alucinaciones auditivas representarían o estarían relacionadas con un aumento en la actividad del circuito de activación por defecto con la corteza auditiva en estado de reposo, además de una modulación anormal de la misma por parte de las regiones corticales anteriores, lo que condicionaría una dificultad para discriminar la peractivación de la conectividad auditiva con los estímulos externos. También se ha encontrado que la hiperactividad del circuito de activación por defecto en familiares sin patología se presenta, lo cual indicaría que esta alteración no es suficiente para explicar la enfermedad. En cuanto a la depresión, se ha encontrado hiperconectividad en el circuito de activación por defecto al ser comparado con sujetos por control tanto en áreas anteriores como la corteza prefrontal dorso-medial como o vento-medial y también en áreas posteriores como la corteza del cíngulo posterior, lo cual ha permitido proponer un mecanismo a través del cual tienen lugar los síntomas característicos del trastorno depresivo. Debido a que estas áreas están involucradas en procesos afectivos y autorreferenciales, se propone que en estos sujetos al haber un aumento de esta activación, la reducción del desempeño en las tareas cognitivas así como la rumiación del pensamiento, ensimismamiento excesivo, hipervigilancia y desregulación efectiva puedan tener relación con estas alteraciones. Esta tabla resume otras alteraciones principales. Ya hablamos brevemente de demencias que se relacionan principalmente con disminución en la conectividad, el circuito de activación por defecto. Otras áreas que se han estudiado también son el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, donde los hallazgos no han sido muy consistentes. Sin embargo, de lo que sí se ha encontrado más frecuentemente, es un aumento de conectividad entre el circuito de activación por defecto con las redes de saliencia que se refieren a la atención externa. En el autismo se ha encontrado un hallazgo similar, pero principalmente disminución en la conectividad dentro de los propios componentes del circuito de activación por defecto. Ahora, ¿por qué es importante estudiar el circuito de activación por defecto en trastorno de desigualdad compulsivo? Primero, debido a que la hipótesis del trastorno de desigualdad compulsivo que involucra que las sucesiones y las compulsiones se sucien en una inflexibilidad cognitiva y reducen la presencia de pensamientos no dependientes a estímulos los cuales son característicos de la activación por defecto. También es debido a que la contribución de distintas áreas va dependiendo de la tarea realizada en el experimento. Dependiendo de la tarea que se dé en el experimento se pueden identificar distintas áreas. Entonces se propone que al estudiar en estado de reposo a estos pacientes las áreas que se descubran no van a estar implicadas forzosamente en la ejecución de una tarea específica. Ahora vamos a hablar brevemente de la neurobiología del trastorno de desigualdad compulsivo. Los hallazgos más consistentes en el trastorno de desigualdad compulsivo han identificado una disregulación a nivel de lo que serían los núcleos basales del estirado ventral y también con la corteza orbitofrontal y la corteza del cíngulo anterior. También hay una afectación de la porción ventral del globo pálido y la corteza prefrontal dorso-lateral y la corteza del cíngulo anterior también se han visto involucradas. Estas áreas de la corteza más implicadas son precisamente la corteza orbitofrontal, la dorso-lateral y la del cíngulo anterior. Previamente se proponía que únicamente había alteraciones a nivel de ganglios basales. Para hablar brevemente de las funciones de estas tres áreas de la corteza, la corteza orbitofrontal juega un papel en situaciones que involucran una ganancia, así como para permitir cambios conductuales, para permitir una mayor adaptación al medio. La corteza del cíngulo anterior, no se ve claramente aquí, está involucrada principalmente en procesos de atención, de motivación y de memoria de trabajo, así como de recompensa y detección de errores. Y la corteza prefrontal dorso-lateral no está esquematizada, se involucra principalmente en un análisis de la información relevante, así como planeación y mejor adaptación al medio. Hablando un poquito más sobre las alteraciones a nivel de los circuitos desde el trastorno conocido compulsivo, se ha encontrado de manera clásica que los ganglios basales tienen una función muy importante en la integración de estímulos provenientes de la corteza y usar esta información para seleccionar programas motores y cognitivos adecuados a la acción. Las señales se reciben por parte del cuerpo estriado, principalmente del núcleo caudado y estas áreas posteriormente envían señales hacia la porción interna del globo pálido y a la par reticulata de la sustancia negra, ya sea por una vía directa o por medio de una vía indirecta que pasa por medio de la porción externa del globo pálido y el núcleo subtalámico. De estas áreas se envían señales hacia el tálamo y posteriormente nuevamente hacia la corteza. La vía directa facilita la conducción hacia la corteza por medio de una doble inhibición. El núcleo caudado inhibe la vía directa, inhibe el globo pálido interno y la sustancia negra reticular y por lo tanto evita que estas inhiban el núcleo medial dorsal del tálamo y por lo tanto haya una mayor activación en órbito frontal. En tanto que la vía indirecta bloquea la activación talámica al incrementar la actividad de la porción interna del globo pálido. En el TOC se ha visto que existe una hiperactivación de la vía directa por lo que al disminuir la inhibición en el tálamo hay una mayor activación en la nivel de corteza. Se ha visto principalmente corteza orbitofrontal aunque también se ha visto en diversos estudios corteza prefrontal dorsolateral y corteza del cíngulo anterior. Este este circuito propone que al haber un aumento de tono a nivel de la corteza habría mayor un umbral disminuido ante la respuesta de estímulos externos. En cuanto a los endofenotipos clínicos de TOC se han encontrado diferencias en la actividad de diversas áreas cerebrales dependiendo de los síntomas que predominen en las personas con trastorno disminuido compulsivo se ha encontrado por ejemplo un aumento en actividad de la corteza prefrontal dorsolateral y un aumento del flujo cerebral en el cuerpo postreado en los pacientes con compulsiones de verificación principalmente en aquellos con trastorno por acumulación se ha encontrado principalmente un aumento en la actividad de áreas de la corteza prefrontal principalmente ventral y menor metabolismo de glucosa en el cíngulo posterior y en la corteza prefrontal dorsolateral y en los que presentan predominantemente compulsiones de lavado presentan aumento en la actividad tanto en la corteza prefrontal ventromedial la corteza prefrontal dorsolateral la corteza orbitofrontal del cíngulo anterior y la actividad de la ínsula derecha en cuanto en cuanto a los hallazgos que se han descrito en trastorno de cíngulo compulsivo sobre el circuito de activación por defecto ha habido diversos estudios que analizan esas alteraciones sin embargo los resultados que muestran no son concordantes principalmente algunos estudios reportan una disminución en la actividad dentro de los circuitos dentro de los componentes del circuito de activación por defecto o red neuronal por defecto en cuanto tanto que otros no han encontrado alteración en la conectividad en esas áreas pero si han encontrado alteración en la conectividad del circuito de activación con otras áreas como el cíngulo posterior y el destriado o con este aumento con la ínsula anterior y con entre la ínsula anterior y la red neuronal por defecto ya hablando de la descripción del artículo este se publicó en la revista British Journal of Psychiatry en el año 2014 la revista cuenta con un factor de impacto de 7.991 el objetivo principal del estudio consistió en una aclarar las inconsistencias que hemos visto entre los estudios previos y aclarar estas inconsistencias por medio del estudio de alteraciones en los subsistemas del circuito de activación por defecto los estudios previos que vimos hace unos minutos no relacionaban el circuito de activación por defecto en general sin tomar en cuenta sus componentes o sus subsistemas entonces ellos proponen que al hacer una valoración de la contribución de cada subsistema podrían encontrarse resultados más significativos en cuanto a la metodología reclutaron a 46 pacientes y a 46 sujetos control de la clínica de trastorno de ciego compulsivo de la universidad de Humboldt de Berlín los sujetos fueron pareados por edad género nivel educativo y lateralidad manual vemos principalmente que la media de edad de los sujetos era entre 30 años la distribución era similar entre hombres y mujeres y también en cuanto a las escalas de ansiedad había un predominio principalmente de sintomatología en general tanto en síntomas afectivos como en componentes de acción compulsiva que en controles en la metodología también se evaluó si los sujetos presentaban diagnóstico primero a los sujetos con trastornos de ciego compulsivo se les realizó el diagnóstico por medio de la entrevista clínica estructurada del DSM4 o el SQUID y además de eso se les buscó trastornos psiquiátricos concomitantes entre los cuales se encontraban principalmente trastornos afectivos ya sea trastorno depresivo mayor fobia social tras una ansiedad generalizada sin embargo el trastorno depresivo mayor se encontraba aproximadamente hasta en la mitad de la muestra posteriormente a los sujetos se les dividió en aquellos que habían recibido tratamiento previo al estudio en aquellos que no los que habían recibido tratamiento 23 recibieron algún medicamento de los cuales 20 era un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina 2 un inhibidor dual y 1 era un antidepresivo tricíclico los participantes que no tenían medicación al momento del estudio no habían recibido tratamiento 6 semanas previo al mismo entre los criterios de exclusión en general se excluyeron participantes que tuvieran marcapasos u otros implantes metálicos o personas embarazadas y en el grupo de TOC se excluyeron personas con trastornos psicóticos demencia delirium o antecedente en neurocirugía en el grupo control se excluyeron a cualquier persona que presentara algún diagnóstico por medio del tamizaje de la entrevista clínica estructural del DCM4 las escalas aplicadas que se realizaron fueron principalmente la escala de Yale Brown de síntomas obsesivos y el inventario revisado de síntomas obsesivos compulsivos también el inventario de ansiedad de estado rasgo el inventario de Beck y la escala de depresión de Montgomery Asberg así como el inventario de lateralidad manual de Edimburgo se tomaron posteriormente para ya la realización del experimento imágenes por resonancia magnética en las cuales se indicó a los participantes que se mantuvieran dentro del resonador durante 5 minutos a 20 segundos se les indicó a los participantes no cerrar los ojos ni cerrar los ojos y no pensar en nada en específico y se les colocaron orejeras para evitar influencia de ruido externo también se les aplicó estudio de electroencefalograma para descartar que estuvieran en estado de sueño durante la realización del estudio precisamente para evitar confusiones al momento del análisis para analizar una vez las imágenes obtenidas se identificaron 11 regiones semilla de 8 milímetros de radio asociadas a los subsistemas de la red neuronal por defecto estas 11 regiones semillas son las que comentamos hace un momento que describieron Andrews al identificar los componentes del subsistema entonces identificaron tanto de las regiones centrales corteza cíngulo posterior prefrontal ventro anteromedial y el subsistema de la corteza prefrontal dorsomedial y el del lóbulo temporal medial después de obtener estas imágenes se realizaron análisis voxel voxel los análisis voxel voxel se realizaron para relacionar el coeficiente de relación temporal entre las áreas en el mismo subsistema de la red neuronal por defecto para ver si había cambios en la conectividad dentro del mismo circuito de activación por defecto y después se analizaron análisis voxel semilla de estas semillas implicadas de cada región de los subsistemas con cada voxel del cerebro aquí podemos ver de manera esquemática un voxel que principalmente un voxel funcional como el que utilizaron en este estudio mide 3 milímetros por 3 milímetros por 3 milímetros las regiones semilla se pueden ver esquemáticamente de esta forma son regiones que involucran varios voxeles y en las cuales a partir de estas se busca conectividad con cada voxel del cerebro posteriormente estos resultados de conectividad entre estas áreas se analizaron por mapa Z de Fisher y por medio del programa SPM8 comparando los mapas de conectividad entre el grupo de TOG y entre el grupo control posteriormente también se realizaron análisis voxel semilla en lo que sería el circuito de atención dorsal en el cual la semilla de la región de interés estaba en el lóbulo parietal superior que es el área más implicada de este circuito el circuito de control ejecutivo cuya semilla estaba en la corteza prefrontal dorsolateral este aquí y que es la que más está implicada en este circuito y el circuito de saliencia que principalmente está en la insula anterior su su región más como más más paradigmática en cuanto a la metodología también se identificó la gravedad de los síntomas por medio de la correlación de los puntajes con la escala de Yale-Brown al relacionarla con los mapas de conectividad de semilla este análisis se repitió dos meses más al dividir la muestra de pacientes con TOC entre los que estaban medicados y los no medicados así mismo se compararon también mapas de conectividad entre los participantes con TOC sin antecedentes detrás de los afectivos y el grupo control en cuanto a los resultados de manera general se encontró una disminución entre la conectividad dentro de las áreas del circuito de activación por defecto en el grupo de TOC en comparación con el control aquí podemos ver por ejemplo en el grupo central que es la corteza del síncrono posterior y la prefrontal anteromedial hay una una disminución en la conectividad del grupo de TOC en comparación con el grupo control asimismo igual en la corteza prefrontal dorsomedial existe una disminución sin embargo no se encontraron diferencias significativas al evaluar la conectividad del subsistema de la corteza temporal del óvulo temporal perdón el comparado en el grupo TOC y en el grupo control el grupo central principalmente identificó un aumento en la conectividad entre la corteza del síncrono posterior derecha con el giro fusiforme en el grupo de TOC aquí está la semilla de la corteza del síncrono posterior derecha es como los investigadores la identificaron y se encontró una mayor conectividad en el grupo de TOC con el giro fusiforme y un poco menos con otras áreas implicadas en cuanto a los hallazgos en el subsistema de la corteza prefrontal dorsomedial se encontró que existía principalmente una disminución en la conectividad entre la corteza temporal lateral que identificaban aquí en la semilla con la corteza prefrontal dorsomedial en el grupo de TOC también identificaron una menor conectividad en la semilla del óvulo temporal con la corteza dorsomedial y el sínculo anterior en el grupo de TOC encontraron un aumento de la conectividad en el grupo de TOC entre el lóbulo parietal y la pero entre el lóbulo parietal superior y la precuña entre esas áreas y también un aumento en la conectividad entre la corteza prefrontal dorsomedial en esta semilla con la ínsula anterior los efectos potenciales de los medicamentos indicaron una disminución significativa en la conectividad en el subsistema de la corteza prefrontal dorsomedial en pacientes con TOC no medicados en el grupo control se encontró principalmente que los participantes con trastorno obsesivo compulsivo que no estuvieran medicados tenían menor conectividad principalmente en la corteza al síngulo posterior y en la corteza retrosplenial otros efectos de la medicación que no se encontraban significativos fueron al comparar el grupo de TOC con medicación y el grupo control y el grupo de TOC con medicación y sin medicación no se encontraban realmente hallazgos muy significativos al evaluar si existían antecedentes de trastornos afectivos se encontró que había una disminución de la conectividad importante en el subsistema de la corteza prefrontal dorsomedial al excluir a los participantes con trastorno obsesivo compulsivo que tenían trastornos afectivos y al compararlos con el grupo control por lo tanto en los participantes con trastorno obsesivo compulsivo sin antecedente de trastornos afectivos había una menor conectividad que incluso al comparar la muestra total en todas las áreas implicadas en cuanto vamos a definir ahora los hallazgos en cuanto a la red de atención dorsal principalmente se encontró mayor conectividad entre áreas del subsistema central y el sistema de la corteza prefrontal dorsomedial con la red de atención dorsal principalmente en lo que sería el polo temporal la corteza del cíngulo posterior y la corteza anterior anteromedial prefrontal al evaluar las alteraciones con la red de saliencia la semilla que se colocó en la insula anterior que correspondía a la red de saliencia mostró mayor conectividad con la corteza temporal lateral y la corteza para hipocampal en el grupo de TOC y menor conectividad con el lóbulo parietal inferior y la red de control ejecutivo cuya semilla estaba en la corteza prefrontal dorsolateral mostró un aumento en la conectividad con la circunvolución temporal superior en tanto menor conectividad con la circunvolución frontal inferior al relacionar al relacionar la gravedad de los síntomas en los participantes con trastornos compulsivo con la conectividad en la circunvolución por efecto se encontró que la principal alteración estaba en el subsistema de la corteza prefrontal dorsomedial se puede ver que conforme aumentaba la gravedad de los síntomas por medio de la escala se encontraba una mayor conectividad con el estriado ventral y una mayor conectividad también con la corteza del síngulo anterior en cuanto a la discusión con estos hallazgos los autores encuentran una disminución en la conectividad en el subsistema de la corteza prefrontal dorsomedial y en menor medida en el subsistema central la principal afectación se vio en ese subsistema se encontró también un aumento en la conectividad de la red neuronal por defecto o circuito de activación por defecto con las redes de saliencia y el circuito de activación dorsal el hallazgo de una menor conectividad a nivel del subsistema de la corteza prefrontal dorsomedial se asocia a que probablemente los autores sugieren que esta área está implicada principalmente en procesos autorreferenciales o procesos afectivos los cuales ante una tarea que no tenga estas características disminuirían su actividad estos ya digo se pueden interpretar como asociados a una alteración en el procesamiento autorreferencial en personas con TOC por lo que es importante en estudios futuros realizar evaluación de esos procesos al analizar el circuito de activación por defecto en pacientes con TOC estos hallazgos sugieren también que hay una disminución de la conectividad entre los componentes del circuito de activación por defecto pero también hay mayor conectividad con la red de saliencia con la red de atención dorsal por medio de la insula anterior y el óvulo parietal superior las cuales son involucradas en la ejecución de tareas estos hallazgos sugieren que una desconexión y menor actividad de la insula con la corteza prefrontal dorso medial y un aumento de la conectividad con las redes de saliencia ocasionarán un reclutamiento insuficiente de procesos autorreferenciales cuando es requerida una separación del proceso obsesivo por lo que proponen que ante el hallazgo de que había mayor menor conectividad perdón cuando se excluyen trastornos afectivos esto lo correlaciona los autores con que en trastornos afectivos se ha encontrado aumento en el circuito de activación por defecto con la hipótesis de que esto se relaciona con mayor introspección mayor rumación sobre estímulos internos y afectivos y la hipoconectividad entre sonor y ser compulsivo se relacione con un enfoque en estímulos externos un enfoque ante peligro externo sin un componente afectivo o autorreferencial claro entre las limitaciones que se encontraron en el estudio no se realizaron mediciones directas para evaluar la función de los procesos autorreferenciales en los participantes por lo que estos hallazgos de una posible alteración en procesos autorreferenciales solamente se infirieron por estudios de imagen y proponen que posiblemente se realicen pruebas neuropsicológicas a la par de estudios de imagen otra limitación fue que no se describió cómo evaluaron el antecedente de trastornos afectivos en el grupo de TOC nada más identificaron la presencia o no de síntomas afectivos en ese momento y en la conclusión el trastorno de la ciudad compulsiva es una entidad muy compleja que está involucrada múltiples vías neuronales y este estudio amplía el conocimiento asociando el padecimiento con una menor con una disminución en estas áreas relacionadas con procesos autorreferenciales y un aumento en la conectividad con circuitos de saliencia y atención dorsal por lo cual proponen que estos hallazgos explicarían una mayor dificultad para cambiar la atención tanto de estímulos externos o estímulos de peligro a actividades autorreferenciales o actividades emotivas o estímulos de la ciudad o estímulos de la ciudad o estímulos de la ciudad o estímulos de la ciudad